VALDERROBLES Nos encontramos en Valderrobles, uno de los pueblos más bonitos de España. VALDERROBLES 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 Este edificio era el antiguo hospital de Valderrobles. Estos son dioramas, no son dioramas cualquiera, sino que la ambientación es la comarca. VALDERROBLES Nos encontramos en Rubielos de Mora, uno de los pueblos más bonitos de España. VALDERROBLES 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Permitieron aprovechar al máximo el abrupto espacio de la montaña Aquí termina nuestro recorrido por los cuatro pueblos más bonitos de España en Teruel con silla de ruedas Gracias a todos por acompañarnos en este viaje No, tranquila, gracias Ya, 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 ya No te mates